Música Desde abajo televisión, la otra posición para ver, les da la bienvenida a una nueva emisión de su magazín. Estas son las notas que les presentamos en esta ocasión. Música La consulta popular de Cajamarca entre el triunfo y la incertidumbre. A dos años de expedición de la Ley Estatutaria de Salud, tres expertos nos hablan de sus ventajas y desventajas. Música ¿Qué tan vigilado se siente usted? En nuestras notas centrales compartimos la información develada por Wikileaks sobre el inmenso centro de espionaje virtual construido por la CIA, producto del cual gran variedad de sistemas informáticos están infiltrados y controlados. Así pueden controlar nuestra vida íntima y privada. Nuestros derechos civiles quedaron en nada. Música Los subsidios que recibe la clase empobrecida de Colombia, uno de los mejores negocios para los banqueros. Música En el laboratorio, Carlos Eduardo Maldonado reflexiona sobre las ciencias de la complejidad. Música En Piedras Tolima se alborotó el avispero. La piedra no se vende, se ama y se defiende a Chancin fuera del país. La gente no acepta que el río le vengan a botar cianuro y mercurio porque esa es la única fuente de vida que tiene este municipio. Por favor, señor presidente, no nos mate. Si esa zona que vamos a hacer el estudio sabe que es lo más importante en algo, no importa cuánto petróleo te haya abajo, yo misma, así que tengo que en contra de ustedes mismos, voy a hacer respetar esa zona. Música Los municipios de Piedras en Tolima y Tauramena en Casanare llevaron a cabo consultas populares en rechazo de la minería y la extracción del petróleo, donde las poblaciones votaron negativamente a este tipo de actividades. A cuatro años del triunfo, estos dos municipios adelantan una nueva consulta popular, donde comprometen al gobierno a cumplir la voluntad del pueblo expresada en 2013. Música El pasado 26 de marzo fue el turno de Cajamarca, 6.165 rechazos a la megaminería, 6.165 voces de lucha en defensa del territorio y sus riquezas, 6.165 habitantes exigiendo al gobierno soberanía, 6.165 votos reivindicando su poder, el de otra democracia posible. El municipio, una vez más, le hizo saber al país su rechazo a la explotación minera en esta ocasión por parte de la multinacional Anglobot Ashanti, votando no a la pregunta, ¿está usted de acuerdo, sí o no, con que en el municipio de Cajamarca se ejecuten proyectos y actividades mineras? Los resultados fueron victoriosos para las y los cajamarconos. Damos un golpe contundente a la locomotora minera en Cajamarca-Tolima. La mayoría abrumadora a favor de limitar la explotación minera celebró la decisión porque marca un precedente de protección al medio ambiente, sin embargo, jamás pensó derrotar al sí con un 97%. Pero horas después, el gobierno nacional redujo la consulta popular a un acto simbólico. La opinión del ministro de Minas y Energía, Germán Arce, más que desesperanzadora, dejó entrever la precariedad democrática que tiene Colombia. La consulta minera en Cajamarca no tiene la capacidad de cambiar la ley. Cajamarca, Cabrera, Piedras y Tauramena son el voto ejemplificante de una comunidad que entiende que más allá de aquello que brilla está el agua, está el ambiente, está el entorno natural del que gozan, está su misma tranquilidad como población, todo lo cual tiene que pensar para quienes allí habitan hoy pero también por las generaciones futuras. Estas son acciones y llamados que desnudan la contradicción existente entre el modelo económico imperante en Colombia y la región, con un régimen de acumulación que regresa hacia el extractivismo como tabla de salvación ante su total renuncia a proyectos históricos soberanos, nacionales y, sobre todo, regionales. La incertidumbre que enfrenta Cajamarca y demás municipios que han rechazado la construcción de represas, la explotación minero-petrolera pone en cuestión la democracia realmente existente en Colombia. Continuamos con el panel donde tres expertos en el área de la salud debaten acerca de los beneficios y perjuicios de la Ley Estatutaria de Salud aprobada hace dos años en Colombia. Lo primero que quiero preguntarles es si ustedes consideran que se partió la historia en dos en salud con la Ley Estatutaria. Que fue una frase célebre que hizo el presidente Santos cuando firmó y sancionó esta ley. ¿Qué nos dices, Mario? Bueno, esa es la primera cosa que deberíamos discutir como país. Y yo creo que no, no es que haya un par de aguas aquí profundo. Al contrario, yo creo que es un desarrollo, un desarrollo que ha tenido la atención en salud en Colombia. Y lo ha tenido por la Corte Constitucional, por el desarrollo jurisprudencial que tiene que ver con algo que el mundo desde hace muchos años decidió. Y es que la salud hace parte de los derechos económicos, culturales, sociales y culturales. Hay un pacto internacional del año 66. Colombia firmó ese pacto y se comprometió a garantizar la salud como un derecho. Pero la Corte Constitucional colombiana sí hizo algo que es interesante en el año 2008 con la sentencia T760. Y es que dijo, mire, la atención en salud, la atención como tal, no es solo un derecho prestacional. Es un derecho fundamental y autónomo. Primero porque tiene relación con la vida, tiene relación con la dignidad, tiene relación con poblaciones de especial protección. Y en sí mismo es autónomo, luego es tutelable todo el tiempo y es de aplicación inmediata. Por eso hay que leer la ley estatutaria a la luz de la sentencia que explica, interpreta y define los contenidos de esa ley. Que es la sentencia C.313-2014 de la Corte Constitucional otra vez. Entonces, fíjate, tenemos un avance interesante desde el punto de vista jurídico, pero pues una discusión política y práctica y además una realización del derecho que tendríamos que revisar con mucho cuidado. Ok, Jaime, se partió en dos la historia de la salud en Colombia. Yo coincido con Mario en términos generales. Sin embargo, lo que refleja cada hito en la construcción de una política pública es la correlación de fuerzas en una sociedad. En esa medida, si bien no parten dos, definitivamente que ya no es solamente la Corte, sino que es el Congreso y el Poder Ejecutivo representado en el presidente del momento, absorba todo eso que se ha venido trabajando en la lucha, en la contienda política entre todos los actores sociales, el movimiento por la salud, los movimientos de pacientes, los intereses de las EPS, que no habían podido, digamos, instalarse a nivel de una ley y además de una ley de carácter estatutario, que tiene un carácter jerárquico alto. Recuérdese que es casi que recuperar 24 años de tiempo, comillas, perdido, porque siendo nuestra Constitución una Constitución política de los derechos, de la inclusión conocida, digamos, de esa manera, solo 24 años después una ley estatutaria vuelve a ponerlo textualmente como un derecho fundamental, autónomo. Alguien diría, sí, eso está bien en términos jurídicos, pero resulta que en la vida real esto juega un papel, digamos que tenemos una herramienta que sí es radicalmente distinta. Si tuviéramos la T760, que ya eso era un mandato de la Corte Constitucional, elevarlo a ley o llevarlo a ley es muy importante. Ok, esto es importante que lo entendamos, audiencia, y es que, digamos, la ley estatutaria en salud coloca en un rango constitucional la salud como derecho humano fundamental que la Constitución del 91 no había hecho. Digamos que en eso se reconoce un avance clave por el papel jugado por la Corte Constitucional. La modulación que hizo la Corte Constitucional con la sentencia 13 del 2014 fue fundamental porque le hizo un giro a las pretensiones que tenía el gobierno de tener una ley estatutaria con una visión muy reducida que prácticamente equiparaba a derecho a la salud igual plano obligatorio y saludable. Ok, pues como ven ustedes, audiencia, este tema de la ley estatutaria en salud sigue teniendo muchas aristas. El balance a estos dos años no es el que se quisiera. Entonces, digamos que concluimos este programa diciendo que hay oportunidades, pero siguen habiendo muchos retos y que la pelea, la movilización social por el derecho a la salud en el país sigue teniendo que darse e intensificarse. Muchas gracias, hasta pronto. Seguimos a la expectativa de que la salud en Colombia sea más un derecho y no un negocio. ¿Dónde cree usted que pueden quedar sus fotos, audios y videos que montan las redes sociales? ¿Cómo espía y controla la CIA a los gobiernos del mundo? En nuestras notas centrales hablamos de la vigilancia y el control global. ¿Sabe usted de dónde terminan sus fotos y videos? ¿Está seguro de que sus archivos desaparecen cuando los elimina? ¿Se siente vigilado? Pues aunque usted no lo crea, hay alguien que vigila. Es la agencia central de inteligencia CIA, que al mejor estilo de James Bond o el superagente 86, espía a todo aquel que ponga en su mira. ¿Es el centro de control? ¡Háblele agente 86! ¡Esperen para ejecutar el plan de persecución de Harvey Diablo! ¿Entendido? ¿Cómo lo hace? Wikileaks publicó recientemente la primera entrega de lo que denominaron Año Cero, una serie de archivos que dan cuenta de la existencia de un programa de hacking de la CIA, integrada por 8.761 documentos y 943 adjuntos, quedan claros un conjunto de instructivos escritos en clave informática con programas de virus, malware, troyanos, software malicioso, sistemas de control remoto y demás, con los cuales la CIA pincha teléfonos móviles, computadores, tarjetas, televisores de última generación. Así, todas las conversaciones, mensajes, encriptados o no, pueden estar bajo su control arrasando la privacidad y los derechos ciudadanos, que ahora son cosa del pasado. Si alguien tenía alguna ilusión de privacidad, que lo olvide. Puede haber intentos de restricciones legales sobre los medios técnicos, pero la tecnología está ahí y es muy difícil de contrarrestar. Incluso si Skype, Telegram, WhatsApp y todo el resto tratan de mejorar sus sistemas, creo que casi todos los sistemas que tienen una contramedida, tienen alguna nueva forma de ser atacados. En año cero, Wikileaks devela que la agencia de espionaje gringa infectó los sistemas operativos Windows, Mac OS, Linux y Solaris. En este caso, los malwares Assassins y Medusa pueden estar en dispositivos USB, CDs, DVDs, dispuestos en áreas cubiertas en los discos o en sistemas para ocultar datos de imágenes. Además, realizan ataques contra las redes de Internet y sus servidores a través de la red del sistema de dispositivos de la CIA, NDB. Los distintos antivirus comerciales también están bajo su control, así como todas las comunicaciones realizadas a través de WhatsApp y Signal, así como Telegram, Weibo, Confide y Microsoft, Samsung, HTC, Sony. La CIA construyó un grupo de desarrollo de ingeniería integrado por 5.000 piratas informáticos con los cuales facilitaron los asesinatos que comete esta, como otras agencias de inteligencia de los Estados Unidos por todo el mundo, así como diversidad de estados en su afán por evitar el ascenso de sectores sociales alternativos. Son facilitados por procesos de chequeo, seguimiento y control a través de teléfonos infectados que envían a quien espía la geolocalización del usuario, sus comunicaciones de audio y textos, y también activan cámara y el micrófono del aparato. Incluso estando apagados, este tipo de dispositivos recogen las conversaciones las cuales retransmiten a un servidor de la agencia de espionaje. Esta información hace una aproximación a los niveles de control a los cuales están expuestos todos los grupos sociales, en especial los disidentes o críticos, facilitando el ascenso de todo tipo de autoritarismo en contra de los procesos sociales alternativos. La filtración de Wikileaks termina retomando precisamente lo dicho una y otra vez por Richard Stallman, uno de los más conocidos defensores del sistema de software libre, cuando dice que con el software existen solamente dos posibilidades, o bien los usuarios controlan el programa o el programa controla a los usuarios. Si el programa controla a los usuarios y el desarrollador controla el programa, entonces el programa es un instrumento de inocuo poder. Vemos entonces que cada día nuestra vida privada y pública está en riesgo. Los invitamos a ver cómo los bancos colombianos hacen de los subsidios gubernamentales que recibe la clase en Pobrecidad de Colombia, uno de sus mejores negocios. ¿Con qué tienes dos peniques, eh? ¿Me dejas que los vea? Son para la comida de las palomas. Valiente tontería. ¿Qué vas a conseguir con eso? ¿Que engorden? Pero si a dos peniques sabes buen empleo dar, ganas más. En el banco siempre aumenta el capital. Es normal. Hay que saber hacer fortuna. Banqueros colombianos reciben miles de millones de pesos al año por comisiones en transacciones de subsidios para los sectores más empobrecidos. Los gobiernos pagan altas comisiones a los bancos por administrar el dinero destinado a los subsidios para población empobrecida y que, en el caso de Perú y Colombia, se reportan las más altas entre los países que tienen programas de transferencias monetarias condicionadas. Para el 2015, el Estado colombiano destinó 71,2 billones de pesos para este tipo de subsidios, los cuales fueron repartidos en 62 programas que benefician a millones de connacionales, donde las comisiones de transacciones a los bancos son de unos 6.400 pesos y el número de transacciones bancarias que implica la entrega de estos dineros es incierta. Finalmente, son las familias quienes se ven directamente afectadas por las altas comisiones de los bancos. Así se revela la fiebre de riqueza de los banqueros, quienes hacen de estos programas otro rubro para ensanchar sus abultadas arcas. Sin embargo, mientras estas noticias pasan desapercibidas, las que sí se difunden son aquellas que resaltan el supuesto espíritu filantrópico de banqueros que donan a sectores empobrecidos parte del dinero que ya les han quitado de antemano, no sin antes registrarlo en sus declaraciones de renta para así rebajar sus impuestos. Al fin y al cabo, la filantropía también es negocio. ¿Cuánto ganan estos filántropos? Banqueros y bonistas deberían pagar y de tanta politiquería nefasta ya basta Finalmente, vamos con Carlos Eduardo Maldonado, quien nos comparte su reflexión acerca de la complejidad de las ciencias. Buenos días, buenas noches. ¿Cuántas clases, cuántos tipos de ciencia tenemos hoy en día? Habitualmente, teníamos la idea según la cual había dos clases de ciencia. El orden no importa, la denominación tampoco es determinante. Por ejemplo, la ciencia empírica o la ciencia inductiva o la ciencia deductiva o la ciencia racional. Estos dos tipos de ciencia caracterizan a la modernidad y este tipo de racionalidad científica se inaugura precisamente con las clases de métodos que conocemos. Observación, descripción, formulación de hipótesis, contrastación de hipótesis, hasta alcanzar finalmente enunciados sólidos coherentes. La ciencia inductiva tiene un paradigma fundamental, es la física, notablemente la física clásica. Esto es la mecánica clásica, es la historia que nos conduce desde Galileo finalmente hasta Newton. Por su parte, la ciencia deductiva se caracteriza notablemente en la matemática, algo en el derecho y en la lógica, una disciplina que va a demorarse en nacer en la modernidad. Concomitantemente, se habla entonces de dos clases de métodos. Métodos empíricos, métodos deductivos o métodos analíticos, métodos sintéticos. Ese no es el estado actual de punta del conocimiento. Esa, lo que queremos decir, es la ciencia clásica de la modernidad. Hoy en día, asistimos a la existencia de cuatro clases de ciencias. Cronológica, históricamente hablando, estas son ciencia inductiva, ciencia deductiva, la ciencia por modelamiento y simulación y la ciencia que trabaja con base en las grandes bases de datos. A partir puntualmente de los años 1980, cuando se empieza a socializar una herramienta fabulosa, que es el computador y entonces todos los sistemas informáticos y entonces las ciencias de la computación, nace un tercer tipo de ciencia. Con ella, un tercer tipo de método, y es la ciencia por modelamiento y simulación. No es lo mismo hablar de modelamiento y simulación. Los sistemas simples, los sistemas lineales, se pueden modelar. Solo los sistemas complejos se pueden simular. Un sistema complejo es un sistema que se caracteriza por turbulencias, inestabilidades, fluctuaciones, no linealidad, caos, catástrofes, autoorganización y otra serie de propiedades. De suerte que la forma como podemos sintetizar esa tercera clase de ciencia es en las ciencias de la complejidad. La ciencia corresponde a una nueva fase cultural, a una nueva fase semántica, a una nueva fase lingüística, a una nueva fase social y política de la humanidad, que es justamente la que estamos viviendo hoy en día. La cuarta clase de ciencia nace en los años 1998-2000 hasta el momento, y es la ciencia que trabaja con base en las grandes bases de datos. Es imposible hacer buena ciencia de punta hoy en día sin incorporar las grandes bases de datos. Este fenómeno se expresa social, histórica, culturalmente, con el hecho de que, y la idea podemos por ejemplo rastrearla en un sociólogo como Manuel Castells, hay una nueva clase social que emerge en la historia de la humanidad, que ve el mundo, que comprende el mundo y lo explica en términos distintos a los métodos cualitativos y los métodos cualitativos, es decir, a la ciencia clásica. Justamente esa ciencia clásica es la que podemos denominar ya francamente como la ciencia normal. Ciencia de punta, ciencia revolucionaria, por ejemplo, en el sentido cuniano de la palabra, es hoy en día la ciencia que pasa, incorpora, está atravesada, se alimenta de modelamiento y simulación y de grandes bases de datos. Cuatro clases de ciencias, históricamente hablando. Dos ciencias clásicas normales, por consiguiente dos métodos clásicos y normales, y dos tipos de ciencia nuevos, de punta, que estamos aprendiendo a trabajar, estamos incorporando y que van a tener magníficas consecuencias en muchos órdenes del mundo y de la sociedad. Ciencias de la complejidad, ciencia de grandes datos. A ustedes por su atención, muchas gracias. Buenos días, buenas noches. Gracias por vernos una vez más desde sus pantallas y no olvide seguirnos en nuestras redes sociales e ingresar a www.desdeabajo.info, donde podrá estar al tanto de la coyuntura nacional y global. Y recuerde que todos los 20 de cada mes puede encontrar nuestra edición impresa en los puntos de venta que tenemos en cada una de las ciudades del país. También puede contactarse a través del correo electrónico periódico desde abajo arroa gmail.com o llamando al 345-1808 en la ciudad de Bogotá para diligenciar su suscripción. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.